Baby, que tiene esa pared, que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde, ahí, 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 ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 y un gol Tú te ves que después de chingar no dan ni un call Yo haz que me dé light y prendemos un blunt ¿Quién es ese que no te pará? Yo me hice cara una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, que clase meneo Ignatizó y otro se lo corteo Que era un perreo el DJ que usó el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que él hice el chanteo Baby, que tiene esa pared, que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde, ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared, que tú no sales de ahí, 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 ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 y un gol Tú te ves que después de chingar no dan ni un call Y yo quiero penetrarte la light y prendemos un blunt Y tiene ese que no te pará Yo me hice cara una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, que clase meneo Ignatizó y otro se lo corteo Que era un perreo el DJ que usó el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que él hice el chanteo Baby, que tiene esa pared, que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero ir ahí, 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 ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 y un gol Tú te ves que después de chingar no dan ni un call Yo es que me da light y prendemos un blunt Y tiene ese que no te pará Yo me hice cara una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, que clase meneo Ignatizó y otro se lo corteo Que era un perreo el DJ que usó el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que él hice el chanteo Baby, que tiene esa pared, que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma, tú sabes dónde Baby, ya, 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 ya Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 y un gol Tú te ves que después de chingar no dan ni un call Yo es que me da light y prendemos un blunt Tiene ese que no te pará Yo me hice cara una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, que clase meneo Y noticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pareja y con los LTE Ahí, 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 ahí Y lo que di ahí, 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 ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte entre sesenta John Wall Tú te ves, después de chingar no da ni un call Yo haz que me dé la high y prendemos un blunt Tiene ese fino al compara Yo moví esa cara, una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, que clase meneo, uh Y noticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pareja y con los LTE Ay, ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarle de ahí, 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 ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte entre sesenta John Wall Tú te ves, después de chingar no da ni un call Yo haz que me dé la high y prendemos un blunt Tiene ese fino al compara Yo moví esa cara, una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, que clase meneo, uh Y noticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pareja y con los LTE Ay, ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarle de ahí